Hola amigos, hoy vengo a hablarles de El Último Duelo, película basada en hechos reales que como su título indica, nos cuenta la historia tras el último duelo llevado a cabo en la Francia del siglo XIV, periodo durante el cual si bien este tipo de enfrentamientos a muerte teóricamente ya estaban prohibidos, todavía existía un hueco legal que permitía el concepto de juicio por combate, utilizado en esta ocasión para resolver un caso de violación, que en ese entonces era considerado más como un delito de propiedad, lo que desde luego suena de lo más inhumano, pero como en esos ayeres la iglesia y el estado aún no estaban del todo separadas y aparte al rey de la época lo apodaban como el loco, de ahí que las prácticas legales y sociales les pudieran parecer aunque sea ligeramente más aberrantes que las de ahora, donde si bien dicho proceso por lo menos aparenta más humilidad, tampoco es como que en muchas ocasiones todavía no se les deje de despojar de voz ni de voto a las víctimas de delitos sexuales, particularmente si estas son mujeres, así que con tal de recalcar los inevitables paralelismos, la película está dividida en cuatro partes, tres de ellas dedicadas a examinar los sucesos desde las distintas perspectivas de los implicados, como en Rochomon de Kira Kurosawa si ustedes quieren, mientras que el segmento final obviamente se centra en el duelo titular y por lo mismo es natural que el último duelo terminara durando poco más de dos horas y media, quizás volviendo un poco pesada y reiterativa la experiencia de verla para el espectador desinteresado, pero asumiendo que su estructura y duración no le supongan un inconveniente, la película vale la pena no solo por ser tristemente relevante, sino también por estar ejecutada de manera casi impecable en todos los aspectos como actuación, guión, producción y dirección, siendo fácilmente la mejor película de real discote en como los últimos 20 años desde que empezó su periodo de intrascendencia, poco después del estreno de Clateador y durante el cual sacó un montón de películas olvidadas que casi nadie vio en su totalidad más que yo, con si acaso la reciente excepción de La Casa de Gucci, la cual parece que se iba a trascender pero por maletona, y aunque podría estarme equivocando, tampoco es como que tenga la intención de averiguarlo, como sea, volviendo al último duelo, también valdría la pena recalcar que si el cine de época razonablemente les da flojera, la secuencia del duelo en sí está tan bien hecha que por sí sola merita el vistazo, así que vengan por la acción y quédense por el comentario social, o era al revés, bueno no importa lo que funcione para ustedes, pero sea cual sea el caso, yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy y espero tengan un buen día.